No importa para quien escribas, si tus letras siempre las hago mías, sin importar esos ojos extraños de quienes te leen y suspiran, no importa que el espejo no refleje mi sonrisa, al mirarte cada día, búscala en el reflejo de tu corazón, ahí está escondida. No importa si en la calle mi silueta no vislumbras, es que voy de tu mano, aunque tú no me veas orgullosa y contenta, sabiendo que soy la que te acompaña de ida y vuelta, y a la que regalas la última de tu sonrisa al terminar el día. De Princesas y Barbies, Voz, Flor de Lis, Argentina, 23 de diciembre del 2012, San Luis, Argentina.